OKTV estuvo en las calles de Machala e hizo un sondeo preguntando a la ciudadanía qué opina sobre el triunfo de Guillermo Lazo como presidente de la República. Y esto fue lo que nos comentaron. Es una expresión de la democracia del país, de la ciudadanía, hay que respetarla y debe de proceder a seguir trabajándose por el país. Se debe apoyar la iniciativa del gobierno en el sentido de que mejore las condiciones económicas de la ciudadanía, que sea realmente una administración fundamentalmente honesta, transparente, con compromiso de servicio, que es lo importante para poder realmente con amor sacar al país adelante. El triunfo de Guillermo Lazo le ha representado al país una tranquilidad. El día de ayer la gente, el pueblo, amaneció tranquilo, esperando. Eso sí que se cumplan las promesas del nuevo presidente. Primero sería decir, primero, darle las gracias a Dios por esta entrevista. Y en segundo lugar, que quizás, no, quizás a lo mejor esté equivocado, pero yo me creo que quizás con lo que ha prometido al país, hay que darle tiempo al tiempo. Puede hacer que lo haga algo por los ecuatorianos. Y más que todo, en poco conocimiento que tengo yo, no sé si han sido considerados los discapacitados y adultos mayores a nivel nacional. Ya que yo sí quisiera pedirle de favor en especial que yo tuviera un poco de espacio, me dieron un espacio en caro de ley para yo presentar y pedir que sea revisada la ley con discapacidades para adultos mayores y discapacitados de diferentes clases de discapacidad. Porque esa ley, créaselo así, que a muchos nos ha perjudicado. Especialmente a quien le habla, pues, yo he tenido el 45%, pero con el señor Lenín Moreno me la bajaron al 26%. Yo desde mi perspectiva, como decía, bueno, yo apoyé a Arauz, ¿no? Pero desde el punto de vista económico, depende de las decisiones que se tomen con respecto al Fondo Monetario Internacional, porque hay que cumplir ciertas obligaciones que Moreno, en este caso el gobierno Moreno, se ha comprometido, ¿no? Y por lo tanto, veamos desde qué punto de vista se pueden aplicar a favor de la situación económica que atravesamos. Me parece que el triunfo de Guillermo Lazo va a traer privatizaciones de la salud, privatizaciones de los sectores, ¿no? Esa va a ser la propuesta de Guillermo Lazo. Va a privatizar muchas instituciones públicas. Yo considero que a estas alturas lo importante es que el candidato ganador, en este caso el señor Guillermo Lazo, trabaje en función del país, trabaje para los más necesitados. Al margen de cualquier bandería política, nosotros queremos que el país salga adelante, que el país no se estanque, que los créditos en la institución bancaria, así mismo, aprovechando que el presidente de la República, sea más accesible a todos los habitantes del sector del país. Porque usted sabe que a estas alturas pagaron intereses demasiado altos, perjudica sobre todo a la clase más desposeída, la clase pobre, la clase media para abajo. Entonces esperemos que con esto el país haya beneficiado. Y por ende, entonces, desearle muchos éxitos a este gobierno y que trabaje en función del país.